Paradigma, luego de su ejercicio final con el popular Chipana, lleno de fe para la copa. ¿Cómo estuvo el caballo, Chipana? ¿Qué tal se comportó? Muy bien, caballo anda 10 puntos. ¿Cómo fue su ejercicio? Muy tranquilo, 41.12, lo sintió muy bien el dinero. Expectativas para la carrera, si viene quizás la carrera lo que va de temporada, ¿no? Contra grandes caballos, Glott y Nuremberg. Dos rivales, bueno. Ya está lista para ser caminado aquí en las adyacencias de su caballeriza. Paradigma, triple coronado, caballo del año. Listo para dar espectáculo este fin de semana en la carrera grande, la copa, un grupo 2.